¡Estamos por anunciar el ganador de la rifa, amigo por un día! ¡Aquí vamos! Un admirador afortunado está por ganar un día entero con la mejor persona de la ciudad. ¿Hablas del cartero? No, Hank. Habla de Ángela. Me pregunto qué haremos con mi amigo por un día. ¡Sí! ¡Es hora de elegir al ganador! ¡Ángela! ¡Haz los honores! ¡Gracias a todos por venir! Y mi amigo por el día va a ser... ¡56! ¡Oh, oh! ¡Soy yo! ¡Déjenme pasar! ¡No! ¡Gané! ¡Eres toda mía, sonrisa! ¿Ronda? No sabía que eras una fan, Ángela. Entonces, podemos hacer lo que quieras. ¿Cómo quieres pasar el día? ¿Cómo? Tú trabajarás para mí en el restaurante. ¡Nos vemos a las ocho en punto, cariño! ¡Oh! ¡Gané! Vamos, Ángela. Voy a filmar tu día para el sitio web de la calidad. Así que muestra una gran sonrisa. ¡Ah! Ok, hazlo otra vez sin que parezca que vas a morder a alguien. ¡Ah! Lo siento. Quería ayudar a la gente haciendo algo divertido, pero ahora ayudo a la gente haciendo algo duro y aburrido con ronda. Quizás no sea tan malo. Si alguien puede alegrar el trabajo, eres tú. ¿Te acuerdas cuando hiciste un juego de limpieza en la cochera? Fue un buen día. Salvo cuando luchamos con la escoa y Hank me dio en el ojo. Tienen razón. Este día será divertido. Voy a trabajar duro y lo voy a pasar genial. ¡Ronda! Vine a trabajar. Estoy muy entusiasmada. ¡Hurra! ¡Una compañera! ¡Ajá! Llegó un minuto tarde. ¡Muy entusiasmada! ¡Aww! ¡Hm! ¡Ja! ¡La Nocla! ¡El truco para pasar lo peor del trabajo, es cantar algo pegadizo! ¡Ah! ¡ О! ¡Ja! 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 algo de canciones. Bien, entonces me puedes acompañar. Enjuaga, enjuaga, adiós a la mugre. Mugre, mugre, un rola. Eso no es pegadizo. Claro que sí. Y no terminó. Segundo verso. Enjuaga, enjuaga, adiós a... No, no sigas con el segundo verso. Terminé. Espero que hoy haya sido todo lo que querías. ¡Espera! Antes de irte, hay una cosa más que puedes hacer por mí en Nuestro Amigo por un Día. ¿Ahora qué? Por favor, ¿un autógrafo? ¡Oh! ¿En serio? ¡Claro! Lo siento, creí que querías que la vara más. Un momento, este es un contrato de empleo. No quieres mi autógrafo. Quieres que trabaje aquí para siempre. Bueno, mira allí. ¡Basta! ¡Ya vi el papel! Tú tienes que hacer todo lo que quiero y quiero que firmes el contrato. Si tú crees que voy a firmarlo solo porque ayudé a una caridad... Mira, Ángela. Los Fangelas se conectaron para ver cómo va el día. ¡La mejor, Ángela! Tienen razón. No se rompen las reglas de las rifas. ¿Firmaste el contrato? ¿Por qué? Prometí hacer lo que quisiera mi amigo por un día. Ahora, ¿qué quieren pedir, ah? No sé si elegir las papas comunes o las papas enruladas. Las papas comunes son clásicas, pero las enruladas son locas. ¡Estoy esperando! ¡Sólo pide! ¡No tengo todo el día! ¡Sólo un vaso de agua, por favor! Parece que es una chica de pedidos simples. No me gusta lo que este lugar le hace a Ángela. ¡Hola, compañera! ¿Cómo va el nuevo empleo? Muy mal. Quería ayudar a la gente y ahora tengo que llevar hamburguesas, pasar papas y servir sopa. Nunca más haré caridad. ¡Mira el lado bueno! Solo debes trabajar un día más. ¿Qué dices, bola de goma? ¿No sabías? El restaurante cierra. Alguien se robó las cucharas de Ronda y después de comprar nuevas, no le alcanza para la renta. Va a tener que cerrar para siempre. Pero este es nuestro lugar favorito. Digo, no me gusta trabajar aquí, pero no quiero que cierre. Ronda hizo de todo para conseguir el dinero. Por eso se anotó en tu concurso. Sé que estaba buscando ayuda gratis. Por eso fue una jefa tan mala. Eh, quizás. Pero el casero viene a cobrar la renta mañana. Y si no tiene el dinero, será adiós restaurante. Será un puesto de tacos llamado adiós restaurante. ¿Qué? No, si puedo evitarlo. Jeremy, olvida que dije que no haría caridad, porque lo volveré a hacer. Para salvar el restaurante. Bueno, amiga. Hoy es el día. Estuvo lindo. Pero ahora cierras. ¿Qué? Creí que la caridad era diversión. Ah. Pero ahora veo que también falta acción. Oh, mis amigos, no hay nada mejor que juntos lograr salvar este sitio. ¡Sorpresa! Si están hambrientos, pueden ayudar. Les gusta el menú. Ayúdenos de todo corazón y los salvamos. ¿Qué está pasando aquí? Ángela se enteró que necesitas dinero, así que les dijo a los fans que vinieran. Y la gente del sitio a vivo por un día envía donaciones. Es el restaurante que todos queremos. En esta ciudad, todos podemos. Es cierto, es una bendición. Y todos juntos la retaparán y salvar este sitio. Llegó. Oye, ¿el casero de Ronda es el casero? Sí, soy el señor de muchas tierras. Ahora dame la renta de mi restaurante o te des alojo. No está mal. Pero este cubo pesa 20 dólares menos. Casero, seguro que hay alguno aquí que le sobran 20 dólares. ¿Qué dice, gente? ¿Quién tiene una donación más para dar? Quisiera, pero no tengo. Creo que no tenían más dinero. Guau, tan cerca, pero no lo suficiente. No puedo dejarlo abierto si no puedo agregar la renta a mi colección de dinero. Oiga, casero, yo canto para mis propinas. ¿Y si le canto una canción de 20 dólares? ¿Tú? Tu música dulce me da caries. Nunca cantas sobre lo bueno. Trabajar duro, ser tenaz, luchar. Una canción sobre eso valdría 20 dólares. Pero no tienes una canción sobre eso, ¿no? Yo, ah, no, supongo que no. Pero conozco a alguien que sí. Ronda, canta tu canción sobre lavar platos. ¿Qué? No es para fiestas, es para trabajar. Salvar tu restaurante es trabajar. Vamos, Ronda, hice lo que querías por un día. Ahora es tu turno. Bueno, aquí va entonces. Esta es una canción que mi nana me enseñó sobre los platos. Enjuaga, enjuaga. ¡Adiós! ¡A la mugre, mugre! Hay que limpiar el plato. ¡Plato! Y echarlo en el agua, agua, agua. ¿Qué es esta hermosa canción? Es sobre el trabajo duro, como usted quería. ¡Canta bien fuerte, Ronda! Frota, 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 saca el sucio y la grasa. Grasa, no hay diversión. Hasta que brille el sucio hay que sacar. ¡Ey! Frota, frota, saca el sucio y la grasa. Grasa, no hay diversión. Hasta que brille el sucio hay que sacar. El sucio hay que sacar. Mi nana también me la enseñó. Me hacía cantarla cuando hacía los quehaceres por días. ¡Ay, qué recuerdos! Esta canción vale 20 dólares. No estás desalojada. ¡Sí! ¡Muy bien! Angela, no puedo creer que hiciste todo esto para ayudarme. ¿Hay algo que pueda hacer para devolverlo? ¿De hecho? Sí. Ronda. Será un placer. ¡Estás despedida! ¡Sí! 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 Gracias por ver el video.